Andiamo a chocar! Bueno, este es el video de la Serie A Buongiorno a Ivan Feliz viaje compa Un abrazo San culete San Antonio Aquí tenemos otro Oh Ivan, que tengas un feliz viaje Gracias por todo He tenido bastante español Entonces, buen viaje y vuelve Chau Chau Ivan, gracias por el año, gracias por los niños Chau Chau Paja Avionica Chau Ivan, gracias por todo Y continuo a hacer palestra Chau Ivan, me raccomando Poco telefono la prossima volta Chau Chau Ivan, buen viaje Chau mi hermano, un placer haber trabajado contigo Cuidate mucho Cuidate mucho Y esperemos vernos otra vez el año próximo Te tengo aquí al... Chau Ivan, buen viaje Chau 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 Paja Chau Ivan, buen viaje Chau Ivan Chau Ivan Chau Ivan Chau Ivan, un abrazo Te quiero mucho Gracias por esa amistad que me brindaste Estamos aquí compartiendo Vamos a tomar un costelito nombre tuyo ¿Viste? Rata pelúa Así que... Y basta pajas, déjate de eso Chau Aquí ando con pura... Con pura ratica Míralo allá Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Está coleada Ya está coleada, pero no importa Mira mi pana, te quiero mucho Coño, de verdad Espero que... Tu familia esté por allá bien Cuando lo vean Un abrazo fuerte No te digo una grosería Porque todo va para el Facebook también Y voy a ver... Voy a ver si en Cuba venden los dedos de plástico Porque con el table ese de pinga Bueno, un abrazo, papá Suerte, brother Hola, Siri Hola, Iván Buen viaje Gracias por todo Hasta pronto Hasta pronto Chao, profe Acepte un buen viaje Y gracias por todo lo que hiciste este año para nosotros Chao, Iván Te aspettiamo el próximo año tutti y tres Bueno, Iván Parece que tu viaje en Italia vaya a terminar muy pronto Espero lo pasaste bien con nosotros La gente de la pelota Y que vuelvas pronto con nosotros Nos vemos allá muy pronto Pásalo bien Y... Un abrazo Un abrazo Profe querido, te mando un abrazo grande Un buen viaje Espero que nos veamos pronto Un placer haberte conocido Éxitos Adiós, Iván Chao, Iván Chao, Cere, corazón Adiós Adiós Te esperamos el año que viene Ha, ha, ha Ciao, Iván Ci vediamo Buen viaje Buen viaje Buen viaje Hola, Iván Y espero di vederti presto Ahora te paso anche agli altri Ciao, Iván Ciao, Iván Spero che il prossimo anno tu possa tornare Ciao, Iván He, he, he Ha, ha, ha Ha, 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 ha 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 Ciao, Iván Piacere di averte conosciuto Spero di vederti presto Buena vida Ciao, Iván Grazie per quello che hai fatto Per i nostri figli Buon rientro Speriamo di vederci ancora Ciao Signori, signori Siamo qui con due entrenadores cubani Delivello Per salutare l'entrenador L'Ivan Che parte per Cuba Un saludo Un buon ritorno Alla patria Che trovi bene la famiglia E tutta la fortuna del mondo Per lui Anche per l'Ivan Tutto lo meglio del mondo Di più Un gran ritorno a Cuba E aspettiamo che regrese pronto Che torna un'altra volta Complimenti per il lavoro fatto lui qua Ciao Ciao, Iván Buon ritorno Saluto alla famiglia Ciao, Iván Ciao, Iván Ciao, Iván Ciao, Iván Ciao, a la prossima Ciao, fai buon viaggio Saluta Cuba Ciao, Iván Te quiero mucho Saludame tu hijo Aqui estamos Mi esposo e io Para saludar a Iván Les deseamos Que tenga un buen viaje Y que, aunque estamos lejos Pero no nos olvidamos de él Esperamos de vernos Si Dios permite Un día en Cuba O en Italia Un besito Ciao Buon viaggio Hey, no tengas miedo Los aviones Que no se caen todos Nos vemos Ciao Ciao